Estados Unidos superó el millón de contagios en el país por el COVID-19, lo que remarca que es la nación más afectada por la enfermedad en casos acumulados del mundo. De acuerdo al conteo de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos tiene 1.002.498 casos de coronavirus, con un total de 57.266 muertes, donde a pesar de las reducciones de los decesos diarios, la ciudad de Nueva York es la más afectada. De esta forma, Estados Unidos alberga un tercio de la población mundial que ha adquirido la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, que la tarde de ayer superó los 3 millones de casos en el globo. A pesar de superar el millón, algunos gobiernos estatales han decidido reabrir sus economías para evitar las pérdidas que representa el confinamiento, medida que varios países consideran efectiva para reducir los contagios y que se ha aplicado en gran parte del país al norte del continente americano.